Es curiosa la situación porque el señor Feijo ha decidido que el Partido Popular aquí no ceda ante vos y no lleguen a un acuerdo y a un pacto. Mientras que en otras comunidades, como hemos visto recientemente en Extremadura, en Aragón, en la Comunidad Valenciana o incluso en Castilla y León, han gobernado conjuntamente, han llegado a un acuerdo, han llegado a un pacto sin ningún tipo de problema, incluso a veces sin ningún tipo de criterio, sin poner líneas rojas y han abierto. Primero empezaron en Castilla y León abriendo esas puertas a la ultraderecha y ahora son capaces de no negar lo que ellos decían en un primer momento y ser cómplices de muchos argumentos que utiliza su líder Santiago Abascal. A mí me sorprende que sea Murcia, con López Miras a la cabeza, el que sea el no a vos, el que sea no vayamos a llegar muy lejos, que parece ser que las elecciones del 23 de julio pueden peligrar porque hemos visto que no se han cortado ni un pelo a la hora de pactar en más de 100 municipios en España después de las elecciones municipales. Hemos visto que cuando el Partido Popular decía que ellos no eran negacionistas de la violencia machista se han atrevido a pactar con los que dicen que la violencia no tiene género. Hemos visto que el Partido Popular, que hacía bandera, banderaba el mensaje y apoyaba al colectivo LGTBI, el colectivo LGTBI, eso quería decir, en muchos momentos, lo hemos visto también a través de sus redes sociales, ha pactado con estos que prefieren quitar una bandera y no celebrar o reivindicar un día porque no son homosexuales. Entonces me llama mucho la atención este pacto de Murcia.